Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos. Y es que se pueden sembrar semillas buenas y semillas malas. Y lo que pasa, porque a raíz de que el chino Sandoval se ha armado un escándalo en las redes del jugador del Junior, bueno, ha inventado una serie de historias, pero la realidad es que el hombre se pasó un pare. Y entonces la policía lo detuvo, pero no estaba embriagado, como mucha gente asegura. Y bueno, el hecho es que el chino ha creado esta fama, ha sembrado esta desconfianza en los residentes acá de nuestra ciudad de Barranquilla. Y bueno, pasa una situación de esa y enseguida dicen, no, seguramente estaba borracho. ¿Quién sabe qué estaría haciendo? En fin. Y yo digo, bueno, que tire la primera piedra el que no se ha pasado aquí un pare en la ciudad de Barranquilla, por Dios. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Dice Benji Bula, que hasta en bicicleta él se ha pasado un pare. Sí, tuvo que pagar esta multa. Entonces yo digo, bueno, lo que pasa chino Sandoval, yo me imagino que él debe estar molesto, que por qué la gente le inventa todo esto, pero eso va a tomar tiempo, que la gente realmente le tenga la confianza de vuelta, porque es que han sido varios escándalos uno tras otro. Entonces, sembremos cosas buenas, sembremos en terreno fértil, sembremos para que esos frutos que recojamos nos ayuden en los momentos difíciles.